Que si duele, no te haces idea de cuánto duele Estoy viviendo en una desesperación pero constante Algún día volveré a brillar aunque sea tarde Al menos brillaré como antes Y aún me duele la cabeza al recordarlo Decidí que obviar la sensación de pena pueda darme algo Apenas lo pienso y me desgasto Y acabo sometido a una espiral de drama y asco La trágica comedia que me asedia últimamente replicante De una herida que nunca se cura y que quiere crecer Por más que luchara contra el paso de los años La veracidad del hecho es que el lecho quiere doler y no descanso A pierna suelta no descanso Ya me cansa ver que mi alma pide calma y se parece más a un trapo Destapo agujeros de bala en mi tórax Es otra noche a solas escribiendo todo Las canciones que juré que dejaría y que no puedo Pero intento reprimir instintos Al final me quedaré con 20 kilos y me quito de lo que me carga Pero a mí esperar la luz es una espera demasiado larga Y hasta que todo se vuelva ocre Tal cual están mis dedos de fumar Ayer pisaba un charco con mi cara y me quiere sonar Y contra más me acerco más difuminado Parece que está como estoy o como lo aparento Me cambié justo el apodo pero fue por esto La verdad de la ecuación es que no la comprendo Y he dejado de mirarme por temor a ser yo Soy nada Comparado con la inmensidad Pero a mí malestar me pesa y no sé manejarlo Estando ciego y escuchando como el viento me reitera Que el amor es la palabra Pero hacerlos otro caso es nuevo Y hago caso omiso a mi cerebro Porque dicta de una forma que mi corazón no siente No hay mejor silencio que el ruido que nunca nace Porque no hay mejor sonido que aquel que jamás te miente Y no se entiende Cómo he dado pie a no soportarme Pienso en el pasado y es algo como deforme Yo miré la vida y cuando lo hice fue con hambre Y ahora la vida me come porque no sé relajarme O yo que sé Solo sé que sé que no es la hora Que el mal no se merece ser parte de toda flora Me enredo entre las sábanas buscando tu mano Y si no la encuentro vuelvo a comenzar a quebrarme por dentro Sí, yo no quiero un ojalá Para mí una condición es falta de la realidad Es como un parón al respirar Y ver como el pulmón no acepta nada que no vaya a oxigenar Y yo que estoy sentado en la azotea triste Sintiéndome perdido desde que te fuiste Que crecer es aprender a despedirse Y lo peor no es despedirse Saber decir adiós cuando no quisiste Me quería fugar dirección al norte y lo perdí Ahora dime qué notas en mí La palidez y calidez al mismo tiempo por mi rostro Da cabida a un miedo monstruoso Es así Me quería fugar dirección al norte y lo perdí Ahora dime qué notas en mí La palidez y calidez al mismo tiempo por mi rostro Da cabida a un miedo monstruoso Es así De nada, la palidez al mismo tiempo por mi rostro De nada, la palidez al mismo tiempo por mi rostro Gracias.